Bienvenidos a El Producto de la Semana. Este espacio es para conocer más sobre todos los productos que encuentras en Ferreterías Lemus. En esta ocasión, el producto de la semana son los electrodomésticos de la marca Decaquila. Y vamos a conocer más sobre todos ellos. Decaquila es la nueva marca de electrodomésticos para el hogar, limpieza, cuidado personal y artículos para cocina que puedes encontrar en todas nuestras sucursales Lemus. Decaquila, más que electrodomésticos, son un estilo de vida para hacer de tu día un día más fácil y divertido, brindando comodidad y alta calidad en tu hogar. Ahora, conozcamos sus categorías. Electrodomésticos para cocina. Cuenta con diversidad de artículos eléctricos para cocina, como freidoras de aire, tostadores, hornos, parrías eléctricas, microondas, batidoras de pedestal y de inmersión. Café y té. Puedes encontrar cafeteras personales, así como cafeteras de 10 y 12 tazas, también hervidores de agua de vidrio o acero inoxidable para los amantes de las bebidas calientes en las mañanas o tardes. Licuadoras y exprimidores. Preparar jugos, licuados o salsas nunca fue tan fácil y divertido como las licuadoras de acero inoxidable, procesadores de alimentos y extractores eléctricos. Cuidado personal. También contamos con artículos de cuidado personal, como set de rasuradoras eléctricas, a prueba de agua y planchas para el cabello con revestimiento cerámico. El concepto central y la dirección de innovación de Decaquila es hacer que los electrodomésticos sean más fáciles de usar, inteligentes y divertidos. Con procesos de alta tecnología y estrictos estándares de calidad, Decaquila trae el futuro de los electrodomésticos a tu hogar. Después de lo anterior, si estás pensando en equipar tu cocina o renovarla, recuerda que los productos de Decaquila los encuentras en las sucursales Lemus. Si necesitas más información sobre estos productos, no olvides dejar tu comentario, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana. Hasta luego.